Antes de empezar con la encuesta ciada, me ha quedado por la gracia, es que, me pongo nervioso aquí durante la actitud de tantas mujeres, es que yo como, estar aquí de mi compañía, Eloy Pérez, Fabio Pérez, Pedro, Pepe, todo de la compañía, sin ellos tampoco estamos aquí porque se nos dan los discos, se nos dan la promoción, eso, un aplauso fuerte para ellos, por favor, y ahora sí, con un escritor de regalo, envuelto en llamas. Viva, ha sido todo y todo quedará, en un recuerdo más, cada mañana, vuelvo a ser la víctima, en esta historia de herida, la fracasada, siempre me la buscaba, yo le perdonaba, ya que he cansado, primero abandé a sus mentiras, a sus falsos engaños, y ahora... Te siento como cuando tu niña me batiste el alma, ahora yo me veo en Puerto Eña, te quiero, no puedo, te decir que ahora, te veo, yo la tomo en la noche y en la madrugada, te da conozco lo que si no, te veo, yo la tomo en la noche y en la madrugada, te quiero, yo la tomo en la noche y en la madrugada, siempre me he ido, yo la tomo en la madrugada, y ahora sí, con un escritor de regalo, me he ido, yo lo que sea, con un escritor de regalo, Y el que me ahogaba, yo le perdonaba, ya me he cansado. Y me dejaba que el barco me siga, a tu barco el baño. Me siento como cuando tu niña me va a quitar el alma. Ahora yo me veo al cuerpo en cama, te quiero, no puedo, te decepciona. Te veo, corazón, boca, noche y en la madrugada. Por tanto lo que sí, aunque yo aquí te da, malicia, cobardes, sentidos, por esto te veo. Me siento como cuando tu niña me va a quitar el alma. Ahora yo me veo al cuerpo en cama, te quiero, no puedo, te decepciona. Te veo, corazón, boca, noche y en la madrugada. Por tanto lo que sí, aunque yo aquí me la va. Calicia, cobardes, mentiras, por esto te veo. Calicia, cobardes, mentiras, 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 mentiras.